El Ejército de Nicaragua realizó el traspaso de mando del jefe del Segundo Comando Militar Regional. El acto se llevó a cabo en la unidad militar Gaspar García Laviana y contó con la presencia del general Julio César Avilés Castillo. El nuevo jefe de la segunda región es el coronel Néstor Alberto Urbina Ferretti, quien a partir de este viernes 8 de julio tomó posesión de su nuevo cargo. En el acto también se reconoció el trabajo del jefe saliente, coronel Vladimir Martínez, quien estuvo al frente de la institución castrense durante 8 años.